Música Música Yo soy tu hijo, yo soy tu hijo Y sabré de que se trata Porque le puso blanqueo Pa que no le hace alguien más Que dice por ti vivimos Atentamente Las vacas Música 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 Donde fueras y al revés Así lo agarras de frente Y te puedes defender Música Música Que perseveran casados Ese lo supe de tiempo Música 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 Aunque me siga el gobierno Pero eso no me preocupa Ser pobrecín me da miedo Música Música Partidos a la vista Pa despistar el gobierno Y cada vez que los queman Los huevos plantan de nuevo Ellos piensan que me arruinan No saben que hay cerros llenos Música Si salen son baratos Porque hacer sombra Muchachos Música 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 Música